Quiero ser libre, vivir mi vida, quien quien yo quiera Dios dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar Buenos días raza, aquí en esto de la Gilbertona, 100 aquí en 30 low y la neta que aquí andamos al 100, al millón Y les comparto este video que les voy a grabar ahorita, a ver que sale, la neta que bendito sea Dios para un día más que una de vida Y bendiciones para todo el público que nos mira, ahorita vamos, voy por la famosa Gilbertona Porque la famosa Gilbertona le dice un borrego a Doña Profunda, allá con la Marciana, paso por ella, paso por Doña Profunda Y ahí les voy a compartir el día este, como nos la pasamos raza, que Dios me lo bendiga a todos Ya estamos al millón, ahí les voy a grabar para que se la pasen bien este día Hasta la vista baby, ahí estamos al 100 ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo dirigirla? Como una señora, dama ¿Qué vamos a subir? Mira, vas a subir el control de descuento que está en la roca Yo pensé que estaba caliente para comer No, no Ah, mira ¿Cómo te echaste el 20 vieja? Vas a llevar para el carro que no se tire, mira usted Está congelado Déjame ponerle una bolsa Déjame ponerle una bolsa Ah, no se mata Ahí, ahí, ahí vieja Santiago nos quita ahora No Hoy te voy a venir por él Porque vamos a la escuela a escribirlo Vuelve a escribirlo y ya nos vamos a ir para allá para que usted A la escuela A ver, hace A ver, la vieja pinche Gracias Adiós Por este día más que nos da de vida ¿Por qué chérez te? Gracias a Dios Que este día más que nos dio Él Muchas gracias Y que nos deja ver otra vez la luz del día Que estamos adelante Bendito sea Dios Un día más No te vas a rebalar vieja Porque hay muchos topes aquí ¿Cómo? No te vas a rebalar No, no, ya sé que no Porque yo eché este Cállate si me levanté Y la muy pendeja de yo Me puse a comer mierda Dicen que la mierda sirve para un pacho Mira Vamos a llegar con Varela Vamos para allá vieja Allá vieja La tonta La jodida Cállate Algo bien Mando Mando usted señora Yo me estoy arreglando Soy bronca No, mi respeto Mira No, más no diga Porque no se pone en la fuerza De la filberta No, vamos Púsquale, púsquale vieja Vamos para ahí Mira Ay, ay, ay Casi nadie Y luego camina derechita La bestia Mira Que robada Ni que chingada Vieja Ay, ay, ay Vamos con Varela Vamos a pasar Por una profunda No se le van a oír los ojos Como va a vestir Vieja Ay, ay, ay A ver si el borreo Le quitó la lana Vieja Fíjate Desconectala vieja Desconectala Sí La alma está ordenándose La alma La alma Yo 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 Quipico A una mujer Que es metalizada Al hombre Que es calabra Eso Quítame Vamos pues Mi señora Ven Vamos Aquí vamos Vamos Para la colonia Profunda Nos está esperando Aquí vamos Saliendo Hasta aquí Vamos saliendo Aquí de la casa De la famosa Doña Profunda, muy estrecha, ¿cómo la amaneció? Muy bien, aquí en Jalón Camaleones, pero está cerrado, me voy como bruja Ay, ¿cómo le sabe? A estado natural ¿Cómo sabe? Le intelige Estoy bien estacionado ya, ¿verdad? Ya estamos bien estacionados ¿No le estoy muelle? No, no, si tú sales Ayer en el panción, cuando estaba negando la mata, me salió un pedón Me aprofunda, estamos al 100 con la famosa que retona Me salió un pedón, cállate la boca Y lo liste Un sapín el pedón Un pedo fino ¿Un rastro? ¿Dónde habías oído un pedo fino? Apesta más ¿Pero se te salió o se te cayó o te lo tiraste? Mentir unos pedones, bueno yo Aquí sí que todavía fría Es más apestoso Un soplado Ah, sí Porque un soplado es pedo de coche Los pedos de coche son soplados Tiras arriba y pega Tiras abajo y pega arriba Sí Y mucha gente se tira un soplado y descansa Porque no es, no es, no es, no es, no es, no es mala educación No es mala educación Tirarse un pedo Porque descansa el cuerpo Se oye mal pero descansa el animal No, y aparte más vale perder un amigo que una tripa No, ospe Es más mala educación Porque a mí me dijo una profesora que es educada Y con ella se... Pero educada pero pedorra No, a mí me dijo la Chanita Es más mala educación Orutar con el hocico que tirarse un pedo Como dice el dicho Cuerpo dormido Culo perdido Exactamente Y a... Sí La... Mucha gente Está equivocada de puerta ¿Por qué? Porque Ahí salen en la tele Hablando las viejas De... ¿Cómo lavarse las manos? ¿Cómo lavarse las manos? Es más viejo que... Que aquel... Que aquel hombre que le... Que... Que es machismo Todo el tiempo ha sido machismo Todo el mundo No, el tiempo ya ha sido machismo Hay el COVID O no COVID Todo el tiempo han ido así Estos programas ahora de la tele Ay, que ponte la vacuna Ay, sale una vieja ahí Y sale un macho diciendo allí De la próstata del culo Siendo que al hombre le gusta que le chupen el culo ¿Cómo está eso? ¿Para qué le van a hacer la prueba? ¿La próstata con eso tiene? ¿Con eso tiene? Pues la lengua están checando Pues si tiene cárcel o no Ese es el pato Hace cuenta que Porque una... Porque un joto Cuando trabaja por allá en los burderes Le meten el pato por el culo a uno Y ese viejo Y que la próstata Y que se le dan ganas de orinar Y que este y que el otro Y que se me sale un chisguete de miado Y que las pastillas azules No hay dios No hay dos Que se le para el pico al hombre El hombre El hombre cuando se le deja de parar el pico Se le deja pareja Aunque se unte un registro No se le para el pico Pero si cambian de vaca Se les para sin viagra Que cambien de vieja Y se les para sin viagra También No pues que... O si no está el rayo ¿Cómo? Pues de atrás y ya se para la verga Por eso te digo tú Profunda Profunda Muy estrecha Pero muy profunda Ahorita vas a saber Cómo me van a hacer la caravana Cuando lleguen allí Si ya he visto los videos Los hombres que andas haciendo Y quiero que sepas Que vengo bien vestido Ya vi Bien guapa Yo creo que se... Yo creo que se puse El vestido transparente No No Eso es para cuando Va a ver tu ocasión Si en otra ocasión En la presentación Que vaya a ser allá En Tabasco Ay 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 Vamos a Tabasco Que Tabasco Es un event Vamos a ver Ay 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 Estaba a ver Si es cierto Estaba a viajar La viejona Aquí viste ahí Que todo lo de Tabasco Y puertos Y ranchos Y un vecino Dígale que va a ir No Ya si el otro Dile Voy al Tabasco El viernes Sábados Vamos a presentarnos allá En Tabasco El 22 Así El 20 Vamos a Tabasco El 22 De julio Allá lo espero Quiero a toda la gente Que vaya Me voy a aportar Al millón A toda la gente Arededores Voy a Tabasco El 22 23 El 22 de junio De julio De julio De julio El viernes y sábado Viernes y sábado Y hasta el domingo Hasta el lunes Nos devolvemos Y todos Tienen que llevar Un pellicón En la mano Cuando la Gilbertona Se acerque Para que Justosamente Les de Un video O una foto La neta Con pellicón En la mano Hay que ser Conscientes Ella Eso es lo que Te trae Para su casa Felizmente Y con eso Más tiene Su cochillo Así que el pellicón En la mano No debe de faltar No es la nalga No, la nalga no Quiero bailar Con un chavalo De 24 años Para atrás Y sentir El ratón De adelante Nada Nada de viejo Ese sí Que no de pellicón Que le dé a rimón La gente Que haga tope La gente Está equivocada Porque yo no voy A agarrar un viejo Para que me topete El culo ya Ni tampoco Para mamarle La verga Yo simple De lo que caiga No, yo A chingar A su mano La verga Hijo de la chingada Que autoestima Tan alta Micrófono Micrófono nuevo Chupada Paleta nueva Así es Para mamarle La verga Para mamarle La verga Al chavalo Y saquen el chicle Y saquen el chicle Y luego Le agarro Una bola Y me la pongo En el oído Y el garrotón Digo Bueno Con quien hablo Con la señora Profunda No se encuentra La señora profunda No, pues la señora profunda La tienen en cuatro No, 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 no No se cree Oye, va a agarrar el micrófono Y le van a tronar la bocina Y no se les olvide Que toda la vida Así es Todo el tiempo Ha habido El machismo Ha habido Criticadas la gente Todo el tiempo Ha habido Y la gente Y la gente Que es pendeja Que es bruta Y pendeja Está pioja Por pendeja Porque aquí en Culacán Hay mucho Donde trabajar Mucho Donde trabajar Mucho cabezón Todo el tiempo Ha habido Trabajo Aquí en Culacán Está muy ancho Como dice la canción El mar es ancho Y también es sonda Pero nadie sabe su profundidad Ay, cuánto me duele la espalda Dijo una ingrata mujer Será de tanto coger Bájalos en la jaula Para ponerme a mantener No me tires en la arena Que no soy ninguna perra Con tamañas pelototas En el otro me sacierras No, mano ¿Qué pasó? Vamos allá a la playa Mi corazón es de ti Yambalaya Ándale profunda Déjate Bájate Para presentarte aquí Con los Con los broncos Estos que venden aquí Con Varela Tu amigo Varela Dele Vamos a bajarnos Vamos a qué A Varela Dijo la Giovanna Que iba a llevar tortillas Y coca Y refresco Porque tú dijiste Llévenselo de una vela Pues sí No por Que la tenga de cuarto y media No queremos un viejo pandón Que nos tropece la pepe ¿Usted quiere ser joven Silberto? Yo quiero un joven Y un pedilegio Que aquí estamos en la frutería Varela Que él atiende a la persona A todo momento Y al mayor menudeo Déjense venir aquí Los atiende Varela Como usted se merece A todo alrededor De allá Del verde De todo Y salude a doña Erlinda Quintero Un saludo de parte de Varela Un saludo de parte de Varela A la señora Erlinda Erlinda Quintero Quintero Y la famosa Gilbertona También le manda saludos Y que se ponga al tirantelogues Porque la vida Tiene que seguir A como venga Y hay que vivir feliz Y a la verga Aquí en la frutería Varela Y otra Y aquí Se vende Toditito Se venden Sentones Verduras Papas ¿No quieres una pilla puta? Sí ¿Para que no se te seque va? No, no, no Ya sal Compárteme al respecto Si soy reputa Si soy Amás si soy Hey Compre piña Para que no se te seque Jajajajaja Jajajajaja Una piña Para que no se te seque No salió bien No estoy engordando No estoy engordando Ensúmate Ensúmate Jajajaja Está bien Ya no voy a comer pan Sácame la pan Ya no voy a comer Qué buenos sentones Qué buen chile tiene El señor Varela Oye Varela Qué chilón tan bueno Tienes Mira Ey Varela Mira Mira Ey Mira Aquí está el chile Mira Tienes bueno Ey Armelinda Armelinda Se llama Hermelinda 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 Más de salud Un saludo De parte De la famosa Quirantona Y aparte De Marela Parmelinda Que es una mujer Que es una mujer Muy guapa Y muy atractiva Y muchas felicidades Que la pase bien Mientras que tenga vida Armelinda Quintero Y Angelina Quintero Hermelinda Quintero Y Hermelinda Quintero Le manda mucho salud A la famosa Quintero Y que le vaya bien Mientras que tenga vida Voy a agarrar Un mazo De culantro Ay no Pérez mucho Pero está bien barato Aquí hay suelto Mira Hay suelto también Aquí Aquí hay Allá coge suelto Aquí hay suelto Pero agarra más chile grande Tú Oye Le gustan chiquitos Pero no dice que es Es muy estrecha Agarra todo este 15 repinos 15 repinos Sí Nada más Echale 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 Está muy chiquito Dice Le gustan Grandotes ¿Cómo te gusta El chile mejor? ¿Cómo te gusta El chile? Grandotes Pero ahorita Los chomen y picos Tienen Tienen Más panjas Que picos No se Layan Ahí viene Ahí viene El chile Porque no se La van La verdad El chile Que te gusta El chile ¿Tú gustó el tomatón? Tomatodo Tomatodo Pero el día que me lleve La verga Sé que tendrás Que llorar Ven Ahora dame una vuelta Para no ser boya Ven tu pepino Te pasa De la De la De la Mira Chingaste El pepino Se pudrió Ya Ya Con cuatro Ya Con tanto Ya Así Está bien Es borrasca Sabes Que será Agarra Si quieres Agarra Lechuga Te caían Los limones Es que yo pido A mi mamá Pide aquí Pide ella Por teléfono Si Déjame la nota Lechuga Donde está Esta lechuga Acá 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 Allá Está Mira Ahí está La lechuga La lechuga La lechuga Como agarró El pepino Se pulió El pepino Se pulió Se deshizo La lechuga Se pulió Se pulió Se pulió La lechuga La lechuga Está buena Tiene puro Corazón Está pesada Mira está pesada A 18.50 Está bien Fíjate Está Ya Pues ya Llevo lechuga Cebolla Culantro Sácamela Para ustedes Bicentones ¿Cómo me veo bien? ¿Bien? ¿Bien? Sí Sí Sácamela 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 Le saca la vuelta La tilberta Este es como Para sentir mejor Sale la flor Y sale el chica de la punta Mira Que te salga Sácamela Esos son huevos No te gustan Lata de chile Chica de chica No hay Dice que los que le ponen Adelante Los que trae adelante Y los que le ponen La franja No Ya Vámonos Vámonos ¿Cuándo vamos? Para que nos saque la cancha Allí Allá 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 Porque va a pagar los pepinos Mira El chile Calapoy ¿Cómo se llama? Sí ¿Puedes hacerle pedir piña? Algo de ¿Qué? Una piña Una piña Bésale una piña A Gilberto Sí Una piña Una piña Calidad Sí Ya la van a traer Sí Ya la van a traer Aquí se le atiende Personalmente A Gilberto Esta puta Me trajo Como Como 20 Como 20 Ropa De allá De los unidos Esta puta ¿Esta trae guapa? Sí Amén Tiene Una pata Para aventar Para arriba Gracias Voy a buscarle Un cabrón Para que la mantenga Yo me lo busco solo No Ella lo puede mantener Y esto es todo Sácame Sácame La venga Estamos con Varela Ay, ay, ay Fruta Calidad de fruta Fíjate Si no sería Amiga de ella Le maté un borrego Allá con la marciana Y para allá vamos Para allá vamos Ya le dije La mañana Que es Pero en el lomo Oye Te dije Que le tosara la lana Para hacerte una almohada No Come Verga Como Chinga Vamos La piña es para que no se seque Muchas gracias Si la nalga arrugada Vimos a la verga Ya quisiera Que la tuviera arrugada Tiene como bebé Ahora si te caes Son de rojo Sáquela para que veste Ya la saco viejo Vamos Empapada No más no diga Dice que Te está goceando No, se está pilando Yo los Sé mangonear No, ya se Eso me queda claro No soy puta Pero me vale verga Desde 15 años Sabe mangonear Porque te vas a hacer En el salón Pero del baño Desde los 12 O los 13 años Dice la profesora Oye Desde los 12 Se lo sabe mangonear Le pedí una semilla de mango Por cada Oye Ahí están en los videos Es cierto Es cierto Mira Decía la profesora Oye Tu escuela está en el baño ¿Qué le dijo? Y luego me dijo El que compra La semilla de mango Oye Tú como las Estas costales Dice De semillas Y no te veo Juntar tanto Me dijo Y es que Yo a los plebes Les daba el culo Por semillas de mango Costales de mango Me daba No quiero Lo que le dijo Lo que le dijo La fría ¿Verdad? Ya Por una semilla de mango ¿Y ahora? ¿Y ahora? También ¿Una semilla? No, ya no es igual Ahora quiero una arpilla De mango Ahora quiero Uno de 24 Para atrás Nada de viejos Canaleados Timbones Timbones A la verga Con los prietos A la verga Ay, ay, ay Ay, tonta Jodida